¡Hola a todos! Soy José Luis. Muchos de vosotros me conoceréis por Facebook, otros por la página de Instagram Airsoft Locos. Y ahora os voy a presentar mi nuevo canal de YouTube, Airsoft Locos. Espero que os suscribáis. En él voy a presentaros todas las novedades de Weapon 7.62, además de hacer reviews de productos relacionados con el mundo de las shows. Y, por supuesto, os intentaré también subir algún vídeo en condiciones de partidas a las que asista. Espero veros por aquí a menudo. Espero que os suscribáis. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!